El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha trasladado hoy un mensaje de tranquilidad al sector agrario de la comunidad autónoma, avanzando que por las conversaciones que ha mantenido con el ministro los fondos de la próxima política agraria común, la PAC, garantizarán la protección y estabilidad del viñedo de la región. Así lo ha dado a conocer hoy el jefe del Ejecutivo Económico, quien ha afirmado que tienen una información bastante fidedigna de que los sectores estratégicos, y este lo es, van a salir razonablemente bien protegidos en la conversación europea en torno a política agraria común. Al menos por las conversaciones que hemos tenido con el ministro. El ministro, la verdad, se ha dicho que tiene una información tremenda sobre lo que pasa en Europa. De hecho, la mitad de su vida política la ha llevado en Europa. Bueno, yo creo que nos tiene razonablemente tranquilos en relación al montante global de fondos europeos que pueden llegar con la PAC. Digamos que estos últimos años hemos tenido mucho temor a que pudiera haber un recorte muy severo, y más con lo que está pasando en el Reino Unido, porque en el fondo significa un recorte de 35.000 millones. Entonces, que va a afectar a todas las políticas y también afectar a la agraria. Pero tenemos una información bastante fidedigna de que al menos los sectores estratégicos, y este lo es, lo es para nosotros y lo es para casi toda Europa, el del vino, van a salir razonablemente bien protegidos en la conversación europea que hay en torno a la política agraria comunitaria. Me importa, y nos importa a todos mucho, y es donde queremos concentrar los esfuerzos en estos próximos años. De esta manera, se pronunciaba el presidente regional ante los representantes del Colegio Oficial de Enólogos de Castilla-La Mancha, organismo que ha reconocido su labor y apoyo al sector, otorgándole el título de colegiado de honor. Un reconocimiento motivado, entre otras cosas, por la satisfacción de una demanda histórica del sector, como es la implantación del grado de enología, este curso en el campus universitario de Ciudad Real. Además de agradecer la distinción del órgano colegiado, el presidente de Castilla-La Mancha, ha invitado a los representantes del sector a participar del debate y la redacción de la próxima Ley de la Viña y el Vino, que se tramitará en la presente legislatura. Vamos a empezar a elaborar la Ley de la Viña y el Vino. Sinceramente, resulta extraño que la región no tenga la mejor ley de todas las posibles, porque somos el 50% de todo el vino del país, el 7% del vino del mundo. Me comprometo a que entréis en el debate y, por supuesto, en el origen, en la redacción de la misma. Creo que en ese contexto va a ser relativamente fácil que podamos, no me atrevería a decir tanto obligar, yo soy muy práctico, pero sí persuadir para terminar imponiendo un grado de profesionalización que obligue a todo el sector, en definitiva, a estar vinculado al grado y a la titulación de tecnología. Yo creo que es lógico. Se trata de ir midiendo los tiempos y también los ritmos y la presión. Todos conocemos el mercado, conocemos el mundo y el sector en la región, las cooperativas. Además, no todo el mundo nos atiende cuando decimos que es bueno concentrarse. No en todos los sitios se impone el colectivo, sino que hay intereses de todo tipo, pero yo creo que nos entendemos en la meta final. Si hay un colegio y hay una titulación, parece de sentido común que no tardando, este sea, digamos, el grado de excelencia que buscamos para todo nuestro sector y que venga titulado y tutelado.